En este vídeo os voy a enseñar a hacer un arnés de emergencia con una cuerda porque en ocasiones nos podemos ver un poco comprometidos en una situación de peligro y siempre está bien tener estos conocimientos. Así que vamos allá. Para este arnés vamos a utilizar una cuerda de aproximadamente 5 metros y de un grosor que no sea inferior a los 10 milímetros a ser posible, o sea, un centímetro. Con uno de los lados vamos a tomar la siguiente medida. Desde la mano hasta el hombro vamos a repetir esta acción dos veces como vemos en la imagen. Y en la tercera, en lugar de llegar hasta el hombro, solamente tomaremos la medida del brazo. Ahora, teniendo este punto de la cuerda como referencia, lo mantendremos fijo sin perderlo porque vamos a pasar la cuerda por la espalda para llevarla hasta el centro, al punto señalado, donde haremos un nudo sencillo pero muy importante llamado nudo plano. Tranquilos, tranquilas, si no lo veis bien, si no lo apreciáis, porque en este vídeo voy a ir repitiendo todos los pasos pero en planos detalle, grabado en 4K, ya que intento ofreceros, pues oye, la mayor calidad de imagen posible. Aquí podemos ver qué sencillo es hacer este nudo plano, el cual vamos a ajustar bien a la cintura pero sin llegar a apretar o estrangular muy fuerte porque no queremos que nuestra barriga sufra daños, obviamente. A continuación, pues vamos a pasar una cuerda por debajo de la pierna y la vamos a subir hasta la cuerda de la cintura para pasarla por completo por debajo de esta. Es decir, que va a subir pegada a nuestro cuerpo. Y ahora, muy atentos porque este paso es esencial. La llevaremos primero un poco hacia atrás para pasarlo por debajo de la cuerda que sube y llevarla toda hacia adelante. Esto es imprescindible para no estrangular nuestras piernas, nuestra cintura con todo el peso llegado el momento de ascender, de descolgarnos, de rapelar o el uso que le vayamos a dar. Ahora vamos a repetir exactamente los mismos pasos pero en el otro lado. Aprovecho para decir que en este ejemplo yo he utilizado una cuerda de 7 metros porque no quería cortarla, pero no es necesario que sea tan larga, salvo que seas una persona muy alta o muy gruesa que obviamente necesitas más cuerda. Pero para una persona media de unos 75, un 80 de altura con 80 kilos de peso, pues 5 metros es más que suficiente. Ahora ajustamos un poco el arnés y vemos cómo quedaría también por la parte de atrás hasta este momento. Efectivamente, como podéis ver para este vídeo, se me olvidó el trasero en mi casa. Como diría mi abuela, niño, te hacen falta tres o cuatro fabadas. Ahora vemos cómo lo vamos a pasar por encima de la primera cuerda y a continuación por debajo de la segunda. Ahora no perdáis detalle porque vienen un par de nudos que son esenciales. Vamos a partir de esta postura y con esta cuerda, la más corta, vamos a abrazar las otras dos para formar un nudo o, mejor dicho, una lazada, ya que el nudo completo que vamos a hacer es el nudo pescador. Fijaos muy bien, incluso podéis ir parando el vídeo para que os salga todo perfecto. Muy bien, pues este primer nudo ya está y ahora vamos a por el segundo que debe ser igual. Fijaos muy bien en los detalles, ¿no? Por dónde sube la cuerda, por dónde entra y va pasando. Lo bueno es que puedes parar el vídeo o ponerlo a velocidad muy lenta, incluso darle un poquito para atrás si te has perdido algún detalle. Y sí, habrás podido comprobar que en los momentos de pasar la cuerda tan larga le mete un poco más de velocidad al vídeo para que no te duermas. Oye, por cierto, aprovecho para pedirte que te suscribas, que solo es un clic y la verdad es que me motivas para seguir creando contenido. Bueno, pues ya veis que son nudos sencillos pero que hay que ejecutarlos de la forma correcta, ya que la esencia del nudo pescador es que sea un nudo autoblocante e impida que el arnés se cierre o se desplace cuando cargamos nuestro peso. Muy bien, pues ahora con el sobrante lo que vamos a hacer es recogerlo en forma de anilla porque nos va a ayudar en varias situaciones, sobre todo para asegurarnos. Y además, como dice el dicho, más vale que sobre que no que falte. Y aquí vemos el arnés que ha quedado muy chulo, la verdad, pero tenemos que saber de dónde nos podemos sujetar o agarrar de la forma correcta para que no se rompa o se desmonte todo. Y os voy a decir un truco para que nunca lo olvidéis y es que de la parte de la cuerda más larga, eso no, es la parte contraria. Y vamos a utilizar las tres cuerdas como veis en la imagen. Ahora muy atentos a cómo se pone el mosquetón, porque debe hacerse tal y como yo lo hago. Lo vamos a hacer desde arriba, lo vamos girando y dejamos la apertura siempre hacia arriba. De esta forma podemos trabajar bien a la hora, por ejemplo, de sujetarnos o engancharnos a otra cuerda. Y además que es la forma más práctica y efectiva de cerrar el seguro. Pues bueno, la teoría muy bien, pero llega la hora de la verdad. ¿Esto aguanta sí o no? Pues vaya que se aguanta y además he de confesar que no es tan incómodo como a priori cabría esperar. Y recordemos que es para una emergencia y que te puede salvar la vida en según qué circunstancias. Así que espero que te haya gustado, pero sobre todo que te sirva, que te sea útil. Y también espero tus comentarios, que ya sabes que los leo todos e intento contestar a la gran mayoría. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.